¡Suscríbete al canal! La función ya va a empezar, somos traviesos y a todos vamos a asustar Mi ciudad, vamos a gritar, en la ciudad de Halloween ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color ¿Qué es? Parecen de algodón ¿Qué es? No creo lo que veo, estoy soñando, no sé qué justo es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay algo que va mal ¿Qué es? Que encanta sin parar ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales Todos bien sin cesar, es que estoy loco, debe ser felicidad ¿Qué es? Los niños tira nieve en vez de calaveras Y juegan tan felices y no hay muerte en las aceras Escarcha las ventanas, difícil de acrer Y siento en mis huesos el calor de mi interior Mister Ugi-Bugi, piensa que algo va muy mal Tendrás que ir con cuidado porque soy el Ugi-Man Y si no estás temblando es que algo va mal Quizá estés escuchando un buggy que es mortal Escucha, colega, no me hagas enfadar No sabes lo que pasa o no te quieres enterar Por mucho que lo intentes, de aquí ya no saldrás Nadie puede negar que soy un tipo singular Talento incomparable sin igual Si deseo una sorpresa en la oscuridad El mejor sé que soy sin quererlo Una dosis muy pequeña de mi encanto fantasmal Y hombres hechos y derechos gritarán Mi esqueleto agité y de pronto grité Y a caballeros valerosos asusté Pero año tras año nada va a cambiar Y me canso un poco de hacer tanto mal Me siento que algo va a ocurrir Una tragedia para mí Ya se avecina lo peor No se da cuenta Estoy sufriendo No puede ser Pues no soy para Preparamos, preparamos, preparamos Preparamos la Navidad El mundo quiere celebrar Y las campanas replicar La luna empezará brillar El mundo quiere celebrar Chau, no watched Chau, no sé Letísлар Gracias por ver el video.